De verdad que para mí es un honor. Durante su intervención, el presidente del Senado, Lidio García, destacó la importancia de fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. Tenemos una representación libanesa en Colombia de mucha altura, de mucho reconocimiento, de mucha representatividad para nuestro país y que nosotros estamos agradecidos en que los que tenemos también la sangre libanesa nos sintamos bien representados, acogidos y fortalecidos en la mitad con ustedes. Por su parte, el embajador de Líbano en Colombia señaló que comparten una rica historia en común que se nutre con sus ancestros. Colombia y Líbano tienen una muy fuerte relación y tenemos que agradecerle a los colombianos que los acogieron como parte de la sociedad en las actividades que ellos hacen como mercadeo, política y negocios en diferentes sectores. Le agradecemos a Colombia por considerar a los libaneses como parte de ellos. Además, resaltó que el grupo parlamentario será un espacio propicio para el intercambio de conocimientos.